La acción que estremeció la Sociedad Vanileja fue denunciada a través de este medio por dirigentes de la referida zona y el impacto fue tal que se editorializó en el periódico de circulación nacional Listín Diario. Después de esto, ayer, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, revocó por la vía jerárquica el permiso de impacto mínimo otorgado por el Viceministerio de Recursos Forestales, que autorizaba al director del Instituto Agrario Dominicano a cortar unos 4.000 postes de valla onda en las lajas de Sabanahuey. Según la información suministrada a este medio, estos postes iban a ser utilizados en el proyecto Caprino a desarrollar por personas beneficiadas por esa entidad con tierras del estado en los Tumbaos II, también perteneciente al municipio de Matanzas. El permiso no se llegó a ejecutar por la intervención de la comunidad que sacó de las lajas a un grupo de hombres que ya había cortado nueve valla ondas utilizando una motosierra. Jorge Mera, además, pretende investigar los asentamientos que está realizando el IAD en Matanzas y Baní para que estos sean conformes a la Ley 64-00, así lo hizo saber el ministro en un encuentro con los medios de comunicación realizado en el Salón Multiusos del Ministerio.